Uno de los sospechosos que ya están descontando cárcel fue Rodríguez Palma, alias TAS, fue el que ejecutó la muerte de Fernández y este jueves 25 de junio sirvió de testigo para el juicio de los tres restantes sospechosos. Este es el cuarto juicio que se realiza. El Ministerio Público ha tenido que presentar apelaciones a las sentencias que se han dictado en su momento por errores o porque no compartimos las apreciaciones que hace el tribunal, sobre todo a la hora de absolver a tres de los implicados, porque es importante que la ciudadanía conozca este caso, tiene que ver con la participación de seis sujetos en la ejecución de una persona aquí en la comunidad de Pérez Celedón. Para recordar los hechos, el 4 de agosto del año 2009 Fernández se encontraba en su casa de habitación, ubicada en el barrio La Antigua Rosera, en compañía de otras personas, cuando supuestamente los imputados ingresaron al lugar con armas de fuego, los amenazaron y los colocaron en el suelo. ¿Qué tiene que ver o qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, estamos realizando nuevamente el juicio porque al haberse anulado la sentencia con relación a estas tres personas, se ordenó el reenvío, que es repetir nuevamente el juicio, se está recibiendo toda la prueba testimonial, ya han declarado testigos muy importantes, es decir, testigos presenciales, porque el oxiso, el día de los hechos, estaba en una actividad, estaba en una fiesta con amigos y familiares. Uno de ellos, Rodríguez Palma, tomó una almohada, la puso sobre la cabeza de Fernández y le disparó. Y donde precisamente él ya ha señalado, por lo menos en ese momento, qué fue lo que realmente ocurrió ese día de los hechos. Rodríguez Palma en su testimonio de este jueves 25 de junio explicó que él daba informaciones a la OIJ confidencialmente y que el hoy oxiso Fernández era amigo de uno de los imputados por drogas, así que contó que Carlos Fernández lo amenazaba de muerte constantemente por soplón. Él informó al OIJ de las amenazas y afirma que no le ayudaron, así que él fue a resolverlo solo. Según él, iba para darle un susto a Fernández, pero que la situación se le salió de las manos. Al inicio del juicio este lunes 22 de junio, el primer testigo que declaró fue el padre del ya fallecido Carlos Fernández, Víctor Julio Fernández. Este proceso continuará a lo largo de esta semana y posiblemente seguirá hasta la próxima, nos indicó el fiscal Edgar Ramírez. Gracias.